Buena suerte Buena suerte No quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera Quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuros El amor es más seguro Oh, 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 oh Corazón, corazón dormido Corazón, oh Corazón, corazón despierta Corazón, oh Porque yo vivo soñando Mi ilusión, oh Y el amor ha llegado Corazón, oh Corazón, corazón dormido Corazón, oh Corazón, corazón despierta Corazón, oh Porque yo vivo soñando Mi ilusión, oh Y el amor ha llegado Corazón, oh Corazón, oh Corazón, corazón despierta 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 Buena suerte, buena suerte, no quiero perderte Ya yo tengo quien me quiera, quien me quiera a mi manera Poco a poco y sin apuro, el amor es más seguro Corazón, corazón dormido, corazón, corazón despierta, corazón Porque yo vivo soñando, mi ilusión, y el amor ha llegado Corazón, corazón dormido, corazón, corazón despierta Corazón, porque yo vivo soñando, mi ilusión, y el amor ha llegado Corazón Desvierta Corazón Corazón Corazón